Arroba Senador Ferro, sé paciente, a veces hay que pasar por lo peor para conseguir lo mejor, pero siempre confiando en Dios. Papa Francisco. Arroba Claudia Wilches, mientras no se solucionen los problemas reales de Transmilenio, el wifi será pan y circo, una distracción de la crisis actual. Prioridades. Arroba Arlet, Rayalpiso Casado, Yesenia Pérez es una víctima más de ataque con ácido en Colombia. Los autores de este hecho deben ser castigados severamente.